Nuestras raíces, hoy 4 de julio del año 2022, este sorteo 10.270. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 2. Continuamos con el número 3. Seguidamente con el número 8. Y finalizamos con el número 5. Ganadores con el superpleno 23.85. Ganadores con el pleno 3.85. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.